Bueno y hablemos de esta noticia, resulta que una parte metálica se desprendió de un camión e impactó a un bus, como resultado una mujer salió herida. Lewis Pores, los saludos, usted se encuentra en directo para contarnos los detalles de este hecho. Yohana, gracias, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes, pues le cuento que es realmente impresionante la forma como este pedazo de metal ingresa por la parte frontal del bus, hiere a una persona y sale por la parte posterior. Lo que han dicho las autoridades de tránsito es que esta persona fue recluida en una clínica y pues actualmente se encuentra recuperándose. Ella tiene la visión borrosa y tiene poco uso del habla, pero ya se encuentra en valoración médica y está evolucionando de manera positiva. Este es el momento exacto cuando el cardán que se desprendió de un camión ingresa por el panorámico del bus, golpea a una mujer y sale por la parte posterior. Efectivamente, tuvimos un siniestro en la vía Cordialidad, kilómetro 86, donde un vehículo tipo camión expulsa un objeto metálico, el cardán, impacta a un bus, ocasionándole una lesión a una ciudadana. El camión al que se le desprendió el cardán tenía su revisión técnico-mecánica reciente, lo que prende el debate sobre la calidad de esta revisión. Es por eso que la seccional de tránsito y transporte del Atlántico recomienda a todos los conductores y propietarios de vehículos llevar su vehículo a hacer la técnico-mecánica, a lugares reconocidos. Asimismo, revisar su vehículo, no conducir en estado de embriaguez, porque esto puede salvar vidas en la vía. La mujer afectada se encuentra hospitalizada con la visión borrosa y disminución de su habla. Veo el aparato que entra al bus, rompe el panorámico y le impacta a la señora que se desmaya y los que quedaron ahí quedaron con el poque virio en la cara. La mujer víctima de este accidente sufrió trauma craneoencefálico severo con fractura en el occipital izquierdo y se encuentra en valoración médica. La mujer víctima de este accidente.